Los profesionales sanitarios especialistas en medicina infantil creen que la salida de los niños a partir del lunes debe realizarse en el entorno del domicilio y de forma controlada rechazan como gran parte de la sociedad permitir que puedan ir a lugares como supermercados o farmacias con alto riesgo de contagio. La verdad es que ha sido sorprendente, al menos, y yo creo que el contagio, el riesgo de contagio y de que los niños dejen los virus si son portadores va a ser mayor. La medida del gobierno se reducía inicialmente a lugares como bancos, supermercados o farmacias como esta. Ahora los menores de 14 años podrán dar paseos por la calle, aunque por el momento se desconoce la letra pequeña de este anuncio. Se lo contamos todo nuestro tiempo de información de este miércoles, día 22 de abril. Comenzamos y lo hacemos con nuestros sumarios. La realización de test rápido se intensifica en Soria. El Centro Cívico Béquer, Centros de Salud y el Hospital de Santa Bárbara son las sedes determinadas para hacerlos. Ya se están haciendo pruebas al personal esencial de CECOPI, como los grupos de voluntarios de desinfección y también del Ayuntamiento de Soria, Diputación Provincial, Policía Nacional, todos ellos en el Centro Cívico Béquer. En los deportes el nombre propio del día es el de Manuel Sevillano. Dos noticias en una, ya que por una parte ha anunciado su retirada como jugador al tiempo que ha renovado como entrenador del Río Duero. Adiós en las pistas, por lo tanto, a uno de los mejores jugadores sorianos de voleibol de la historia. En lo que se refiere al tiempo, pocos cambios. Mañana el día seguirá muy nublado con posibilidad de lluvia a partir del mediodía. Temperaturas entre 6 grados de mínima y 16 de máxima. En el punto de mira también está la residencia de los Royales, de la capital soriana. Según informa CESIF, existe un requerimiento de la inspección de trabajo sobre este centro. La residencia de los Royales está en el punto de mira de la inspección de trabajo. Tenemos constancia a través de la delegación territorial de la Junta de Castileón de la asistencia de un requerimiento de la inspección de trabajo con respecto a la situación de COVID en la residencia de los Royales. Pero no solo eso. Según informantes del sindicato CESIF, la policía se personó ayer en sus instalaciones. Y nos consta que ha habido algún tipo de presencia de los grupos de fuerzas de seguridad en la residencia para, creemos, creemos, para pedir información o saber de la situación que está atravesando. Entendemos que los juzgados ya se están poniendo en funcionamiento con esta situación, pero independientemente de las acciones judiciales que se puedan emitir. Y entendemos que la actuación por parte, la dejadez por parte de la Consejería de Familia y el gerente regional es evidente. No podemos seguir estando en esta situación. Preocupa especialmente el caso de esta residencia tras el último informe de la Junta, que revela 102 casos confirmados, 4 aislados compatibles y 34 fallecidos entre positivos y personas con síntomas de coronavirus. Desde CESIF piden que, de forma urgente, se hagan las pruebas a los trabajadores. Porque lo que nos da recibo es que los ancianos y usuarios tengan los test realizados y se sepan en qué situación pandémica están. Y, en cambio, todos los trabajadores no se les haya realizado algún tipo de test. Y no solo a ellos, sino a los 240 empleados que trabajan en residencias públicas. Con ello, pretenden no tener que lamentar fallecimientos entre los trabajadores, como, por desgracia, ya ha sucedido en otras provincias. Vamos de nuevo hasta la redacción. Víctor Manuel García, buenas tardes de nuevo. Vuelve a llamar la atención el número de nuevos contagios. Así es, porque de ayer a hoy hay 120 nuevos casos positivos por COVID en la provincia de Soria, lo cual la cifra total se eleva a 1.466. Bien es cierto que están empezando a aplicar esos test y es lógico que eleve esa cifra, pero, insistimos, vuelve a haber repunte, como pasó ayer, 129 casos. En lo que se refiere a la situación concreto del hospital de Soria, hay que recordar que hay 68 enfermos por COVID en planta, 16 en la UCI y otras cifras señalan que sigue habiendo 102 fallecimientos en este hospital, con 215 altas, que son siempre la mejor noticia en este caso. Gracias, Víctor. Como ven, no hay tregua en esta pandemia. Cerca del 20% de los sanitarios de Soria se han sometido a una prueba de detección de coronavirus. A partir de ahora se intensificará la realización de test rápidos en varios puntos de la capital y de la provincia, entre ellos el hospital o el centro cívico de CER. Desinfectar el dedo y realizar una punción para obtener la sangre capilar de cada paciente son los dos primeros pasos para detectar el COVID-19 a través de un test rápido. Una vez obtenida la muestra de sangre, se añaden los reactivos que determinarán si se porta el virus o no. Una vez pasados esos 15 minutos, tenemos que obtener un resultado que nos indica la validez, que es el control, que salen todos los test, y aparte nos saldría otro dato, que serían las inmunoglobulinas totales. El test tiene que indicar por medio de una línea que el resultado es positivo. A partir de ahí se realizaría otra prueba y si es negativo, pues les damos las indicaciones pertinentes a los trabajadores para que sigan realizando su trabajo como lo están haciendo hasta ahora. Hasta nueva orden está previsto que estas pruebas se realicen a trabajadores de actividades esenciales públicas y también a sanitarios. Estos últimos se podrán realizar sus test en el Centro de Salud de la Milagrosa y en Centros de Salud de la Provincia y en el Hospital Santa Bárbara. Casi un miller de sorianos participarán en el Estudio Nacional sobre el coronavirus. Se trata de un informe de epidemiología sobre la infección en España que va a elaborar el Instituto de Salud Carlos III. Tiene como objetivo primordial estimar la prevalencia del COVID-19 mediante la determinación de anticuerpos frente al virus en el conjunto nacional por comunidades y por provincias, además de por edad y por sexo. En definitiva, comprobar el grado de expansión del virus en la sociedad, para lo que se estudiará el estado inmunológico de la población. Ayer, la caravana de sirenas tuvo un sentido muy especial. Fue un homenaje a otra de las muchas vidas que la pandemia se está llevando por delante. En este caso, el sentido homenaje fue para Lucas, de 59 años, funcionario de prisión ascensoria que falleció en Valladolid, donde fue trasladado el día 24 de marzo. Todos sus compañeros quisieron despedirse de esta manera con el apoyo de la caravana en un día muy duro. Los niños podrán salir a dar paseos desde este domingo. Lo dijo ayer el ministro de Sanidad que tuvo que corregir la decisión inicial del gobierno, que hablaba además de permitirles acompañar a sus padres a espacios como supermercados o también a farmacias, el lugar en el que tú te encuentras. Fernando Horte, buenas tardes. Lugar poco idóneo para los niños. Sí, la decisión de permitir a los menores acudir a farmacias como esta ha causado una gran polémica, tanto política como social. Parece que finalmente los niños de hasta 14 años podrán salir a las calles después de más de un mes confinados en sus casas. Será desde este próximo domingo cuando entre en vigor una nueva prórroga de ese estado de alarma. Pero atención porque las condiciones exactas de esta medida no se conocerán hasta el sábado cuando el gobierno haya redactado esa orden con todas las medidas que garanticen como siempre seguridad y protección. Rectificadas o matizadas las primeras directrices del gobierno sobre la salida de los niños a partir del lunes, el permitir paseos cortos por las inmediaciones del domicilio es avalado por los profesionales sanitarios especialistas en medicina infantil. Rechazan la otra parte, la posibilidad de poder ir acompañados a supermercados o farmacias por ser lugares de posible contagio. La verdad es que ha sido sorprendente, al menos, y yo creo que el riesgo de contagio y de que los niños dejen los virus si son portadores va a ser mayor. Hay unanimidad en avalar la parte que permite salidas cortas por las inmediaciones de los domicilios manteniendo las distancias y las normas de seguridad. Tendrá un impacto positivo o si queremos minimizará el impacto negativo del confinamiento. Empezamos a entender qué es lo que hace este virus y cómo se contagia. Supongo que los padres harán eso, lo sacarán un rato a dar un paseo y para casa. Sorprendentemente, la población infanto-juvenil lo está haciendo muy bien, dando lecciones a muchos adultos. Ponen el acento en la actitud de los padres a la hora de afrontar bien el confinamiento y tratar de no transmitir angustia a los pequeños. Una buena convivencia con aspectos como el deporte es clave para la salud física y mental. Esa actividad va a aumentar no solo el disminuir la obesidad o el que nos incremente, disminuir el tiempo de televisión, de tablet, de lo que son pantallas. En Soria no ha habido un especial aumento de casos en pediatría y psiquiatría infantil. Las condiciones de confinamiento son como las del resto del país, aunque admiten que la desescalada puede ser más llevadera en entornos como el de la provincia, con más facilidad para mantener distancias de seguridad. Y durante estos días de aislamiento, la dependencia de internet y de poseer dispositivos móviles se evidencia como una necesidad para muchas familias. Tanto para teletrabajar como para poder seguir el curso escolar es imprescindible, pero no todo el mundo tiene acceso a ellas. Un reflejo de esa realidad es la encuesta realizada por la Federación Provincial de Ampas entre más de 500 familias sorianas. La mala conexión a internet, la falta de dispositivos móviles suficientes para poder compaginar las necesidades de toda la familia, e incluso familias que no disponen de los medios económicos suficientes para poder contar con nuevas tecnologías, son algunos de los principales problemas que surgen en estos días en los que las nuevas tecnologías se antojan imprescindibles. Unas por carencia de dispositivos, otras por dificultades económicas, no tienen un acceso a tarifas de datos amplias como para hacer, por ejemplo, conexiones en videoclases a través de videoconferencias o este tipo de reuniones online. Si ahora mismo dejamos atrás a esa gente, pues va a ser muy difícil salvar la brecha social y asistente de por sí. Son conclusiones que se desprenden de la encuesta realizada por la Federación Provincial de Madres y Padres de Alumnos. En ella se detectan también las diferentes situaciones que se dan y que hacen que no todos tengan las mismas oportunidades. La situación laboral de los padres también es determinante. Desde la Federación Provincial piden al menos que no se avance materia para no dejar atrás a la gente que no tiene las mismas oportunidades. La incertidumbre en el ámbito académico afecta especialmente a la formación profesional. El estado de alarma interrumpió las prácticas en empresas a muchos estudiantes. Solo en el pico frontes de Soria hay 120 alumnos afectados. Todos están a la espera de que las autoridades educativas tomen una decisión. Educación flexibilizará al máximo la formación en centros de trabajo para que quienes estudian FP puedan completar sus ciclos y obtener la titulación. Las prácticas podrían sustituirse por proyectos elaborados desde casa o bien reducirse las horas y finalizarlas en próximos meses, aunque en los centros están a la expectativa. Prácticas ya han hecho los alumnos dentro del centro educativo. Hombre, falta ese plus de estar en contacto con la empresa real y con los trabajadores reales. Pero realmente ya llevan una buena formación de base del centro educativo. La situación es compleja porque son muchas las especialidades y muy distintas. Los alumnos ya estaban inmersos en sus prácticas. Desde enero en la FP Dual, allí en la empresa de Cicomirros. Y la verdad que estaba muy contento porque me cogieron muy bien y pues tenemos ahora el temor de a ver qué va a pasar con todo esto, si podemos finalizar las prácticas y no. Una coyuntura que creen puede frenar sus planes a corto plazo. He estado cuatro años estudiando, dos años mecatrónica y dos años energías renovables, todos en Pico Frentes. Y la verdad que ahora me quería poner a trabajar. Con Piso me gusta, es una empresa que me gusta mucho. Si hubiera tenido la opción de poder trabajar, pues trabajaría allí. Temen que el coronavirus les ponga más difícil acceder al mercado laboral. Comenzamos el tiempo de deportes hablando de voleibol. Manuel Sevillano anuncia su retirada como jugador. El entrenador del río Duerosoria se centrará tan solo de las tareas como técnico y atrás queda ya una carrera de 20 años en la élite. Tras cinco años ejerciendo como jugador y entrenador en el río Duerosoria, Manuel Sevillano toma la decisión de anunciar su retirada. Ahora se centrará en sus labores como técnico. Creo que de no haber sido entrenador habría largado un poco más. Pero ahora mismo lo que mejor va para el club. Y este último año además he participado muy poco como jugador. Era el año creo indicado para dar el salto y pasar a ser solo entrenador. Deja atrás 20 años en clubes de élite en los que ha conseguido dos superligas. Cuatro copas del Rey y cuatro supercopas. Guarda especial recuerdo a la Copa del Rey de 2001 lograda con el Numancia. Llegas de junior, apareces en Superliga, te encuentras en un equipo grande, encima hay una lesión con participo yo, juego los dos últimos sets en el partido y acabamos ganando la Copa del Rey. Destacado ha sido también su papel con la selección española, con la relevancia del campeonato de Europa del año 2007. El no poder estar en los Juegos Olímpicos es la espinita que le queda clavada. Lo tuvimos ahí después de ganar el Europeo, ganamos otra vez a todos los rivales en el preolímpico, justo antes de ir a Pekín y ganando 2-0 a Serbia perdimos 3-2 y nos quedamos por dos puntos, 15-13 o algo así el play break, por dos puntos por una olimpiada y es la única espina. Termina así una carrera única en el voleibol que ahora verá desde el banquillo del club de su corazón. Más noticias. Los futbolistas de segunda división se negarán a retomar la competición si las autoridades sanitarias no garantizan su seguridad. Alberto Escasti, jugador de Numancia, ha transmitido el malestar de estos profesionales con la Liga y también con la Federación Española de Fútbol. Los futbolistas de segunda división se negarán a retomar la competición si sanidad no les garantiza su seguridad. Están de acuerdo con finalizar la Liga pero no a riesgo de su salud y la de sus familiares. Sí, por supuesto que me negaré, pero no yo, sino todos los compañeros y todos los futbolistas en este sentido tenemos que ir de la mano. Nos sentimos los protagonistas de este deporte, o en gran parte los protagonistas, somos los futbolistas y es verdad que creo que no se nos están tomando muy en cuenta. Ser excluidos de la reunión del pasado sábado entre Federación Española y Liga les ha terminado de soliviantar. Otra intención, la que plantea jugar partidos cada dos días lo ven... Inviable jugar cada 48 horas, por la salud de los jugadores, por los músculos, por el corazón, por el sobreesfuerzo, más si juegas y te metes ya en verano. No es que no lo veas, sino que el simple hecho de decirlo es una auténtica locura. A Scassi no le parece bien que el empeño de retomar la competición a toda costa les haga tener un tratamiento diferente al del resto de la ciudadanía. Que si no íbamos a hacer test cada día, no sé cuántas veces al día test, si hay un montón de gente que le falta test, ¿cómo que nosotros que somos los reyes del mundo o qué? A nivel particular, Alberto Scassi, que aprovecha para recuperarse de su lesión de pubis, avisa de que este parón de hasta el momento más de un mes obligaría a realizar prácticamente otra pretemporada antes de competir, que abarcaría a su vez no menos de cuatro semanas. Ahora, cada fin de semana, podrás encontrar en tu kiosco El Día de Soria con su nueva oferta editorial, las revistas XL Semanal y Mujer Hoy, al precio de siempre, solo dos euros. Recuerda, todo el fin de semana, El Día de Soria, tu periódico. Caja Rural Foes y la Cámara de Comercio lanzan Soria contra el COVID, una acción de unión solidaria de carácter popular para que empresas, autónomos, colectivos y la sociedad en general puedan colaborar para dotar de material a los sanitarios de nuestra tierra. Es momento de agradecer su trabajo y dedicación. Soria contra el COVID. Luchemos como auténticos numantinos. Sigue sin haber novedades en cuanto al tiempo. En muchas comarcas la lluvia podrá hacer acto de aparición mañana en algún momento del día. En el este será a partir del mediodía en un ambiente muy nublado con temperaturas entre 6 grados de mínima y 17 de máxima. En las comarcas del centro más o menos lo mismo con nieblas para empezar y acabar la jornada. Por tierras altas cieron muy nubosos, posibilidad de lluvia también en las horas centrales con temperaturas mínimas en 4 grados. En Pinares podría llover ya desde por la mañana. Valores mínimos en 5 grados y máximos parecidos a las anteriores zonas. Bajando para la Ribera del Duero y el Burgo de Osma, posibles precipitaciones por la mañana y al mediodía con valores más altos entre 8 grados de mínima y hasta 19 de máxima. En el caso de las cercanías de Berlanga del Duero y Almazán, ambiente especialmente nublado por la mañana con precipitaciones y valores también sin demasiadas diferencias respecto a las otras comarcas centrales. En lo que se refiere a latitudes más meridionales, con valores entre 8 grados de mínima y 17 de máxima, también por la mañana hay más probabilidad de lluvia. En el entorno de la capital mañana tendremos unas temperaturas no muy diferentes a las de hoy entre 6 grados de mínima y 16 de máxima. Encarando el fin de semana, las máximas estarán entre 18 y 19 grados, con mínimas de 8 grados la mayor parte de los días. La próxima semana comenzará en parecidas circunstancias. El Certamen de Creación Joven comienza mañana y este año cumple 25 ediciones bajo unas circunstancias anómalas. La literatura, los videojuegos, la interpretación o la fotografía cooperarán en las videoconferencias que se van a celebrar durante las próximas tres semanas. El coronavirus ha hecho que este año el Certamen de Creación Joven tenga que celebrarse a distancia por videoconferencias con los artistas participantes. Hemos habilitado a través de la plataforma Zoom unos enlaces y cada ponente tiene su enlace. En el blog del certamen, tres subes doble, creacionjovensoria.blogspot.com, ahí vamos colgando todas las charlas virtuales. Elisa Draven, actriz que forma parte del reparto de El Pueblo, será una de las artistas de las que se pueda aprender. Una joven que, por cierto, ha mantenido el contacto con la sociedad de Soria para traer hasta la provincia mascarillas para profesionales. Yo he hecho un poco de puente entre esas organizaciones y MIREM, que es una conductora de ambulancias de Soria, para realmente poder traer mascarillas, todas las donaciones que la gente quería hacer a Soria. En el ámbito literario, las editoriales continúan trabajando, especialmente a causa de los pedidos online. Y a raíz del confinamiento, está creciendo la afición por escribir. Estamos recibiendo en torno a 10-15 manuscritos diarios. O sea, la gente está escribiendo mucho y también está seguida contactando con editoriales. Opciones de ocio y de formación para los amantes del arte, que seguro aliviarán el confinamiento. Nos despedimos y lo hacemos de una forma especial. Mañana, día 23 de abril, se celebra también el Día del Libro y con ese motivo hemos querido implicar a personas del mundo de la cultura en Soria y también a algunos de los profesionales que están luchando en primera línea contra el virus. Nos marchamos y lo hacemos con el romance del duero cuando se cumplen 100 años de la llegada de su autor, Gerardo Diego, a la provincia de Soria. Gracias por estar ahí un día más. Hace ya 100 años abrimos nuestras puertas, puertas que nunca se han cerrado. Desde entonces, más de 5.000 clientes, trabajos repartidos por todo el mundo y cientos de experiencias que nos permiten a día de hoy seguir a la vanguardia de la tecnología y desarrollo industrial. Tamesa, 100 años, mucha vida. Río Duero, Río Duero, nadie a acompañarte baja, nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Indiferente o cobarde, la ciudad vuelve la espalda. No quiere ver en tu espejo su muralla desventada. Tú, viejo Duero, sonríes entre tus barbas de plata, moliendo con tus romances las cosechas mal logradas. Y entre los santos de piedra y los álamos de magia, pasas llevando en tus ondas palabras de amor. ¿Quién pudiera como tú, a la vez quieto y en marcha, cantar siempre el mismo verso, pero con distinta agua? Río Duero, Río Duero, nadie está contigo baja. Ya nadie quiere atender tu eterna estrofa olvidada. Si no los enamorados que preguntan por sus almas y siembran en tus espumas palabras de amor. Palabras.